Las diputaciones reclaman al Gobierno de España que les permita destinar el superávit resultante de su gestión en la financiación de actuaciones generadoras de empleo y nuevos servicios públicos. Así lo ha explicado Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz, tras participar en la Comisión de Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias. Permita que las diputaciones provinciales podamos ejecutar y por tanto reinvertir en la propia ciudadanía, en servicios públicos, ese dinero que como digo procede de una buena gestión económica de todas las diputaciones provinciales. Y además queremos pedirlo ya. Las diputaciones también reclaman el retorno de fondos estatales a los planes provinciales de obras y servicios y que no se relegue a las entidades locales en el debate sobre la financiación de las instituciones públicas. También se demanda volver a participar en la planificación de fondos europeos. De hecho esta diputación venía históricamente liderando la gestión de fondos FEDER no solo en Andalucía sino también en España y que desgraciadamente como digo en virtud de la decisión política que adoptó el gobierno de España eliminó la posibilidad de optar a estos fondos FEDER a las diputaciones y por tanto de privar que se pudieran llevar inversiones. Las reclamaciones se hacen desde el respeto a la autonomía de las diputaciones y de su eficacia en la gestión de fondos públicos. Gracias por ver el video.